... ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. Nos vamos en vivo a la localidad de Santos Lugares, en el oeste del colobrano bonaerense, se encuentra la Presidenta de la Nación. Se está inaugurando lo que son las nuevas formaciones del ferrocarril San Martín, flamantes, nuevas, además de la remodelación de las estaciones de esta línea que une Retiro con Pilar, manteniendo en el caso de las estaciones las falladas históricas que han hecho de este ferrocarril centenario, uno de los primeros en incorporarse a la línea metropolitana, transportando todos los días a cientos de miles de pasajeros, pero además el dato más importante es la incorporación de formaciones absolutamente nuevas, modernas, para unirse en este recorrido tan amplio como es el de Retiro con Pilar, uniendo estaciones para darle una idea a usted como de voto, Santos Lugares, Caceros, La Paternal, El Palomar, así siguiendo la trayectoria, pasando por San Miguel hasta llegar a Pilar. Veamos este video institucional para ir conociendo las nuevas formaciones. ¡Gracias! 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 Un día histórico en el que la gente que sigue trasladándose hacia sus trabajos está haciendo parte de este maravilloso momento. Y seguimos avanzando con más trabajo también en el partido de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires, con quienes vamos a contactarnos a continuación para hablar de la renovación de vías entre estaciones Cobo y Viborata, allí se encuentran Presidenta, el Intendente de Mar Chiquita, Jorge Paredi, el Intendente de General Puerredón, Gustavo Pulti, el Vicepresidente de la SOF-SE, Sebastián Bruschetti, además del Coordinador de Gerencias de Infraestructura, Claudio Legnani, el Gerente de Prensa de Adif, Iván Batista, Francisco Laviña, inspector de Adif y Juan Chirvech, que es representante técnico, todos ellos la escuchan. Hola, ¿cómo están Intendentes? Sé que están ahí, estamos construyendo las vías desde acá a Buenos Aires hacia Mar del Plata, en este tren que es provincial y que supo ser modelo en algún momento y que estamos reconstruyendo sus vías. Queremos escucharlos a ustedes lo que va a significar tener este tren que parta desde Buenos Aires, atraviese las localidades fundamentalmente turísticas y llegue finalmente a la estación Ferro Automotor que también inauguramos oportunamente en la ciudad de Mar del Plata. Adelante, los escuchamos. Bueno, Presidenta, imagínese lo que significa para nosotros verla recién en imágenes recorrer esos vagones maravillosos. Hacía años que no lo veía tan feliz al Ministro Randazzo como lo vi recién y al Gobernador Scioli. Pero realmente hace seis meses inauguramos con usted, Presidenta, la Autovía 11, los 24 kilómetros por teleconferencia también. Y hoy, seis meses después, estamos acá junto al Intendente Pulti en la estación de Ibiboratá, agradeciendo que el Estado Nacional, nuevamente a través de usted, Presidenta, se hace presente en una obra tan, tan, pero tan importante a la región. Estos 37 kilómetros que hoy se inician las obras de recuperación tienen un valor para nosotros estratégico y fundamental. Por eso hay tanta gente acá en la estación. No vemos la hora, Presidenta, que llegue diciembre y que venga Randazzo en los vagones y que recorramos toda la zona para llegar a Mar del Plata. Gracias, Presidenta, por la mirada generosa que usted tiene siempre hacia el interior de la República Argentina. Por eso será recordada siempre, Presidenta, por muy atacada, como le dije la otra vez, y por ser la Presidenta que más ha mirado con generosidad, sin distinción de banderías políticas, el interior de la República. Muchas gracias y le paso con el amigo Gustavo Pulti. Buen día, Presidenta. Buen día, Florencio. Buen día, Daniel. La verdad que cuando estábamos recién conversando con el Intendente Paredi, pensamos que se habla de trenes y se habla de vías, y a lo mejor no estamos diciendo otras cosas que significan esto. Cuando Florencio vino el año pasado y nos explicaba los planes, los proyectos, con ese entusiasmo de gestión que él tiene y toda la energía que le ha puesto, lo que empezó a pasar en Mar del Plata es que empezó a haber más trabajo. No estamos hablando de trenes y de vías, estamos hablando de trenes, de vías y de trabajo. La primera fábrica de durmientes de la historia de Mar del Plata se implantó a partir de este proyecto. Hoy tenemos 70 trabajadores en una fábrica de durmientes que está al costado de la Ruta 2, que la ven todos los que pasan frente a ella, que nos llena de orgullo y estamos produciendo durmientes para toda la Argentina. Hoy hay más de 100 trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción, que ayer fue su día, que están plegados al trabajo en los distintos tramos de recuperación de las vías. Más de 300 personas van a trabajar en la recuperación de las vías. Y finalmente también hablamos de trabajo. Cuando estamos hablando de achicar el tiempo y mejorar el servicio de Buenos Aires con Mar del Plata, se van a ahorrar, Presidenta, 17 pasos a nivel en el área de Chascomús. 17 pasos a nivel son 17 lugares menos de peligro, 17 lugares menos de obstrucción para que el tren pueda pasar más rápido y más seguro. Y además se recuperan distintos lugares de la vía donde se modifican trazas para ganar tiempo. Eso también es trabajo después para los vecinos de nuestros barrios porque eso va a significar mejorar la posición turística de la ciudad. Y por último, no quiero dejar de señalar que cuando hablamos de tren hablamos de trabajo, pero también hablamos de identidad nacional. Hablamos de Scalabrini. Hablamos de los mejores tiempos del país. Porque el tren es sinónimo de progreso y de desarrollo para cualquier país y había dejado de serlo con aquel viejo cuento de ramal que para, ramal que cierra. Hoy yo creo que ramal que abre, puestos de trabajo que se abren, identidad que se refresca y futuro que se consolida para nuestro país y especialmente para mi ciudad, para Mar del Plata y para nuestros hermanos de Mar Chiquita y de toda la región. Así que muchas gracias y sigamos adelante con esta iniciativa que realmente es muy oportuna, muy importante y verdaderamente tiene carácter histórico. Gracias. Muy bien. Y de Mar Chiquita vamos a pasar a la localidad de Varadero, provincia de Buenos Aires, porque allí también seguimos trabajando en la renovación de las vías del ramal Buenos Aires-Rosario, se encuentran presentes, mientras sigue llegando otro tren pasando por esta estación, el Intendente Municipal de Varadero, Aldo Carosi, el Intendente de Zarate, Osvaldo Cafaro, el Gerente General de la Sociedad Operadora Ferroviaria, Marcelo Klaxelman, y el Subgerente de Conservación de la DIF, Sergio Di Pierro, Presidente, muchísima gente que está allí en Varadero. Bueno, adelante, los escuchamos. Estamos construyendo también todas las vías que lleguen desde Buenos Aires hasta la ciudad de Rosario, así que escuchamos atentamente sus palabras, por favor. Buenos días, señora Presidenta, señor Gobernador, señores Ministros. Realmente es un día pleno de felicidad para nosotros los varaderenses y para toda la región. Este es un sueño que nos parecía inalcanzable. Nuestros pueblos vivían a expensas o crecieron, se desarrollaron, alrededor de las vías. Varadero así lo fue y esta, mi querida Alsina, porque yo soy nativo de este pueblo de mil habitantes donde hoy estamos y donde pasé 43 años en esta estación porque mi viejo era ferroviario. Y empezó como practicante sin sueldo cuando tenía 16 años y se jubiló a los 59 años. Y la vida de este pueblo era esta estación, la vida de este pueblo era el ferrocarril. Y lamentablemente el cierre del paso fundamentalmente del transporte de pasajeros hizo que todo esto fuera muriendo de a poco y nos quitó gran parte de la vida del pueblo. Por eso mi agradecimiento a usted por pensar en la Argentina interior, por pensar en esta Argentina federal. y el pueblo de Alsina realmente ama a Néstor Kirchner porque gran parte de lo que tiene se lo debe a él en la última etapa. Hemos logrado obras que soñamos toda la vida y que llevó a muchas generaciones de Alsineros sin poder concretarlo. Esta es otra, señora Presidenta, y espero que el año próximo, que Varadero cumple 400 años, el poblado más antiguo de la provincia de Buenos Aires, pueda estar con nosotros, con Florencio, con Daniel, inaugurando esta obra que creo que es la más trascendente de todo nuestro gobierno y que realmente demuestra cuál es la intención que tiene usted pensando en toda la Argentina. Muchísimas, pero muchísimas gracias y mi agradecimiento a todos los que contribuyen de una manera u otra que esto se lleve adelante. Esto ya está en marcha, Alsina, por ejemplo, hoy no tiene desocupación porque la gente que no tenía trabajo, trabaja en la empresa que está montando las vías. Gracias, Florencio. Gracias, Presidenta. Gracias, querido. Pasamos ahora a la estación de Villaluro, ¿no? Claro, exacto, aquí en la cerquita, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, para la presentación de la nueva estación modelo Villaluro. Allí se encuentra el Secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, el Licenciado Daniel Filmus, el Diputado Nacional Juan Cabandié, el Presidente de ADIF, Ariel Franetovich, el Subgerente de Conservación de la ADIF, Alejandro Armiento, y muchísimos que son ciudadanos de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, hola, Daniel, te escuchamos. Tenés vos el micrófono en la mano. Juan, Juan, te escuchamos. Juan, estamos inaugurando hoy esto que va a ser la estación modelo de Villaluro y que luego vamos a replicar en todas partes. Te escuchamos. Te escuchamos. Bueno, qué tal, Presidenta. Un gusto hablar con usted. Acá estamos con Daniel, con Gabriel Alegre, la Presidenta del Bloque del Frente de la Victoria, y con nuestras legisladoras también del Bloque en la ciudad de Buenos Aires, con Ariel Frantovich, y con los ingenieros y responsables de obras. Estamos en Villaluro, como dijo usted. Es el oeste de la ciudad de Buenos Aires, la Comuna 10, y estamos en una visita de obra donde se construyó nuevamente esta estación que realmente está quedando muy bien y que el próximo primero de mayo se va a inaugurar formalmente. Y también, como nos contaban acá los responsables de la DIF, el emplazamiento de los nuevos trenes que se van a terminar de poner en marcha a fin de año, y obviamente también las estaciones que se están remodelando, que son 10 proyectadas de acá hasta fin de año, y eso nos pone muy contentos y estamos acá disfrutando y habiendo visitado esta obra que está en marcha y que realmente es un cambio sustancial de lo que era antes. Así que si usted quiere, le paso con que me diga. No, está muy bien. Queríamos escuchar exactamente el avance de obra. Sabemos que va a poder estar inaugurada. Lo que es importante es que todos sepan que construimos esta estación que demandó una inversión al Estado Nacional de 29 millones de pesos que puso el Tesoro Nacional como un modelo para que después sea replicado en todo exactamente igual en todas las estaciones, de modo tal que tengamos un modelo, un informe de estaciones de trenes en todas partes. Así que nada, saludar a todos los que allí nos acompañan, funcionarios, compañeros, compañeras, ciudadanos, ciudadanas, vecinos, vecinas, como a alguno le gusta llamar para no decir pueblo, al pueblo que está ahí reunido en definitiva y que va a poder tener una mejor calidad de vida porque va a tener una mejor estación donde va a haber hasta wifi en esas estaciones, leds, etcétera, etcétera. Así que un beso muy grande a todos y bueno, muchas gracias. Y seguimos en contacto con Mar Chiquita, Varadero, también con Villa Luro, porque a continuación la señora Presidenta va a hacer entrega del decreto 779 barra 95 del régimen de pesos y dimensiones de vehículos de transporte BitTren y también a los señores empresarios, justamente dando de este modo otra respuesta a una solicitud del sector empresario realizada a la Presidenta en agosto del año pasado allí en Río Gallegos. Recibirá en primer lugar por la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, allí en este momento la Presidenta entonces entrega este decreto que habla del BitTren que es un camión con al menos dos semirremolques que se articulan entre sí. Vamos a invitar ahora por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, Dimra, Juan Carlos Lascurain, aquí se encuentra entonces el representante de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, decíamos en el marco de otra de las respuestas que el Estado Nacional da a los empresarios. Por la Confederación General Económica, Ider Peretti recibirá de manos de la Presidenta y ahora entonces este decreto que habla de los transportes de los bitrenes que van a constituirse sin dudas en una solución efectiva para disminuir los costos del transporte para las economías regionales. Por la Confederación General Empresaria recibe Marcelo Fernández, Marcelo Fernández, también recibirá por el semirremolques Vulcano, Carlos Moriconi, aquí se encuentra, a ver Moriconi, adelante. Claro. Por la Federación Argentina de Entidades de Autotransporte de Carga, FADEAC, Daniel Indart, lo invitamos aquí a recibir de manos de la Presidenta este decreto, que recibirá a continuación la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel, en este caso, Osvaldo Basalo, en representación de esta asociación tan importante para la República Argentina, por la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel, también presente. Por la Asociación de Fabricantes de Cemento Borland, Enrique Romero recibe de manos de la Presidenta este decreto. Y por ALUAR recibirá Miguel Falcón, aquí lo invitamos a Miguel Falcón entonces a acercarse y recibir de manos de nuestra Presidenta este decreto, que justamente habla de más accesibilidad en la Argentina y que da respuesta, como decíamos, a una solicitud del sector empresario realizada a la Presidenta en agosto del año pasado en la reunión llevada adelante en Río Gallegos. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7 de la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Con motivo de la puesta en funcionamiento de las nuevas formaciones del ferrocarril San Martín y modernización de los andenes de la Línea San Martín. Desde Sáenz Peña, partido de 3 de febrero, Provincia de Buenos Aires, habla para todo el país la señora Presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. En un día hermoso, no esperen que diga otra cosa porque si no me se atrevían, pero primero quiero señalar antes de ingresar a este orgullo que tenemos al lado, a lo que acabo de hacer hace unos instantes que es entregar al titular de la Unión Industrial Argentina, al titular de Adimra que agrupa las cámaras de las empresas de metalurgia y otras empresas como Aluar o como Vulcano, empresas todas argentinas. Y quiero señalar fundamentalmente gente de la CGE, gente de las distintas agrupaciones empresarias para en primer término desvirtuar lo que quieren instalar de empresarios en pie de guerra contra el Gobierno Nacional. Esto es una creación virtual una vez más y la presencia de estos emprendedores, estos empresarios hoy acá, recibiendo de nuestras manos, de las manos del Gobierno, el proyecto de Vitrenes, que ahora voy a explicar qué es exactamente, es una apuesta más a esa alianza estratégica que tiene que haber entre lo público y lo privado para que el país prospere, progrese y la gente viva mejor. Cosa que seguiremos haciendo contra viento y marea y pese a todos los palos en la rueda que quieran ponernos. Venimos de palos en la rueda, de tuercas, de clavos miguelitos, en fin, de todo tipo de impedimentos del año 2003. Algunos mellaron demasiado profundo y hoy tenemos que sufrir ausencias, pero hay ausencias que tienen una inmensa presencia porque son definitivas en la historia de todos los argentinos. Así que creo que esto que estamos haciendo hoy con los Vitrenes. ¿Qué son los Vitrenes? Los Vitrenes no son trenes como estos. En realidad es un camión que además de un acoplado se le agrega otro acoplado con un quinto eje y significa que un mismo camión puede transportar el 80% más de carga, de tonelaje. Significa que puede ahorrar entre un 40% o 70% de combustible. y significa además que cada uno de los ejes ya no hacen una presión sobre la ruta de 10 toneladas y medio y la rompe, sino de 8 toneladas y media. Por ejemplo, para que tengan una idea, en Australia el 48% de su carga se transporta de esta forma. Hoy estamos habilitando en la Argentina donde tenemos 4 empresas, 3 empresas que construyen, una de ellas recibió la del señor Vulcano, recibió hoy también un ejemplar de este proyecto. Significa darle mayor competitividad a las economías regionales, fundamentalmente que son las que tienen que transportar la carga. y ya empezamos con esto de los bitrenes y vamos también a finalizar con ese bendito Belgrano Cargas del cual venimos hace años trabajando, trabajando, trabajando y hoy hemos conseguido financiación, hoy el Ministro de Economía no nos acompaña porque está reunido precisamente en estos momentos con el Canciller de China porque China va a financiar ese Belgrano Cargas para que finalmente, porque muchas veces, muchas veces, no es que las cosas no se quieran hacer, es que hay que conseguir recursos y financiamiento para poder hacerlas. Como tuvimos que conseguir financiamiento del Estado Nacional para poner en marcha en marcha hoy esta línea nueva, totalmente nueva del ferrocarril San Martín, que hoy tiene todas sus locomotoras nuevas, sus vagones nuevos, con nuevos sistemas de seguridad. Una inversión muy importante del Tesoro Nacional, la voy a decir en dólares porque la tuvimos que pagar a una empresa extranjera, son egresos de divisas, 150 millones de dólares, 300 millones de pesos costó reconstruir toda la vía para que pudiera deslizarse, porque las vías de nuestros trenes, todo esto no se hacía desde hace 50 o 60 años, gracias, ¿se acordaron? Gracias, más vale tarde que nunca. Pero todo esto no se hacía desde hace 50 o 60 años que no había nuevas formaciones en la República Argentina, con una diferencia, lo que teníamos antes lo habíamos construido, gran parte se había construido en talleres argentinos y por obreros argentinos, todo eso se destruyó durante décadas, por eso tuvimos que comprar estas máquinas en el exterior. Yo aspiro a que pronto tengamos los talleres aquí y además que comencemos a obtener volumen de construcción y desarrollo de la industria nacional. Por lo pronto, como recién nos decía el Intendente Pulti de Mar del Plata, todo lo que es construcción de durmientes, que ya no son de quebracho como los antiguos durmientes, sino que son de hormigón armado, se hacen aquí. También el acero de las vías se construye aquí en la República Argentina. Y también estamos haciendo las vías nuevas para el tren, que ya también hemos comprado el equipamiento por unos... ¿cuántos millones de dólares? 325 millones de dólares, nos va a salir y ya los tenemos comprados, todas las locomotoras nuevas y todos los trenes nuevos que van a ir hacia Rosario y hacia Mar del Plata sobre vías nuevas. Inclusive en Chascomús, algo que deseaba mucho la ciudad de Chascomús, hemos hecho una desviación de 20 kilómetros de la ruta porque pasaba por la mitad del pueblo, con lo que eso significaba, con trastornos para todos los vecinos. Creo que el doctor Alfonsín pedía siempre, desde siempre, que fuera hecho un desvío de la vía, bueno, la hemos hecho y ahí estamos llegando a Mar del Plata, a la estación Ferro Automotor, que le va a permitir a todos transportarse de manera mucho más eficaz, mucho más segura. Pero lo que es importante saber por qué pasó esta historia, por qué llegamos a este punto. En el año 1915 la Argentina figuraba entre los 10 países del mundo que más líneas férreas tenía, se escuchó, ¿no? Los que más líneas férreas tenía. Cuando a los dos años de caer Perón ya teníamos 47.000 líneas férreas, fundamentalmente una parte había sido construida antes y otra gran parte también fue construida durante el gobierno del general Perón que recuperó los ferrocarriles para los argentinos. Luego alguien reseñaba que la historia había sido ramal que para, ramal que cierra, y yo quiero apelar con esto a la voluntad también de todos los trabajadores argentinos, y fundamentalmente todos los que trabajan en este ferrocarril son más de 20.000 los trabajadores ferroviarios cuyos sueldos también son pagados por el Estado a través de los subsidios para que por favor piensen en los miles y miles de argentinos que muchas veces ni siquiera ganan una cuarta parte de su sueldo y sin embargo tienen que trasladarse en los trenes para que por favor brinden el servicio y contribuyan a que todos los argentinos podamos vivir mejor porque un gobernante solo, una presidenta sola no puede hacer las cosas. Y a los que viajan, a los que viajan en el tren, por favor que lo cuiden, porque son ellos los que van a tener que seguir viajando y sus hijos y sus hermanos y sus esposas para que los cuiden porque es su instrumento. Y también a los empresarios para que piensen también que al estar subsidiado también el transporte estamos contribuyendo a mejorar indirectamente el salario de los trabajadores y de esta manera estamos ayudando a que la fuerza del trabajo, o sea los trabajadores, se transporten también con menos costo porque si evidentemente tuvieran los costos que demanda una inversión de esta naturaleza inmediatamente vendría el reclamo salarial. Es que como si fuera un inmenso tren todo está encadenado con todo, la locomotora que tira, y permítanme que me compare con la locomotora, puede tirar, pero si los vagones se desenganchan, los que van arriba lo rompen, los que van arriba le ponen palos, la locomotora sola no puede. Y esto cuesta mucho ponerlo en marcha. El estudio de esta línea San Martín comenzó en el año 2006, no conseguíamos financiamiento, finalmente decidimos ante la falta de financiamiento hacerlo directamente del Tesoro Nacional, estos 150 millones de dólares, más los 300 millones de pesos de las líneas, más los 370 millones de los 49 pasos a nivel que van a hacerse aquí para seguridad, todo es recurso de los argentinos. Por eso le pedimos muy encarecidamente, muy fervorosamente que los cuiden, por favor. En este trienio 2013, 2014, 2015 vamos a llevar una inversión total, no solamente en esta línea sino en otras líneas y en las que ya les destaque, de más de 1.630 millones de dólares. Vamos a renovar totalmente todas las líneas ferroviarias del área metropolitana y además, esto hoy empieza con los vecinos que viajan en la San Martín, pero va a alcanzar a los que viajan en el resto de las líneas, en el Mitre, en el Sarmiento, en el General Roca, en los que van a Rosario, en los que van a Mar del Plata, con un gran esfuerzo. Y tarda, las cosas tardan, ¿saben por qué? Estaba leyendo el otro día un discurso del General Perón, que de estas cosas había un poquito más, y hablaba del tema de la deuda. Y en una parte el discurso que no tiene desperdicio, lo comparaba precisamente con el país, como un país estancado, como un país parado, como un país endeudado, como un país que está totalmente estancado, hay que ponerlo en marcha, y lo compara con una locomotora. Y dice que una locomotora cuando está fría, cuando está parada, es imposible ponerla en marcha en forma inmediata. Primero hay que darle 5 atmósferas, después 15 atmósferas, después 20 atmósferas, y así lentamente comienza a ponerse en marcha. Y recordaba también un ejemplo ya no de Perón, sino mío, personal, con la tarjeta SUBE. ¿Ustedes se acuerdan de la tarjeta SUBE? Sí, hoy la mayoría tiene para viajar tarjeta SUBE. La tarjeta SUBE no existía, yo la lancé al principio de mi gestión, allá por el 2008, primeros meses del 2008 si mal no recuerdo. Recién ahora hemos podido terminar de instrumentar esa tarjeta SUBE. Casi 2 mandatos, intereses, contratiempos, inversión, las cosas demandan tiempo, paciencia y fundamentalmente que no haya intereses contradictorios, no es fácil gobernar y les puedo asegurar que mucho más difícil es gobernar muchas veces un país como nosotros, complejo, maravilloso, pero muchas veces con muchas contradicciones. Y recuerdo además el origen de la tarjeta SUBE. El origen de la tarjeta SUBE fue, ¿se acuerdan cuando se descubrió una banda que tenía inmensos tachos de combustible donde guardaban las moneditas y la noticia del día y la queja de todos los usuarios era que no había moneditas para viajar? Bueno, ahí se nos ocurrió la tarjeta SUBE con las moneditas para viajar. Después se nos ocurrió implementar otras cosas, tomar control de los subsidios para ver cuántos viajaban, cuántos pagaban, cuánto combustible se gastaba, no solamente en los trenes sino también en los micros. Y esto nos demandó muchísimo tiempo también y muchísima resistencia porque muchos no querían poner los GPS porque antes los subsidios se recibían por declaración jurada. A partir de toda esta instrumentación el control se lleva a través de la tarjeta SUBE. Entonces estas cosas también nos pasó y debemos decirlo, no voy a decir en qué tren, pero tampoco aunque era de 1.10 la gente pagaba, tampoco pagaba. Recién ahora estamos pudiendo implementar que la gente pague la tarifa. Para eso hubo que poner molinetes y para eso hubo que poner rejas, porque si no, sobre todo valiendo 1.10, porque si vos me dijeras que te estamos cobrando 10 pesos y por ahí tampoco corresponde violar las normas, pero 1.10 sí tampoco. Entonces, ¿saben por qué hago todas estas reflexiones? Porque yo quiero que pensemos y reflexionemos acerca de cómo podemos hacer las cosas mejor entre todos. Y que muchas cosas que nos pasan muchas veces las colocamos siempre en culpa de otros, pero realmente nos han pasado a nosotros y las hemos decidido nosotros. Por eso yo le decía a los trabajadores de todo el sector público que ayuden mucho para que no vuelva ese discurso privatizador de que lo privado es mejor que lo público. Porque muchas veces el mal servicio prestado llevó a que mucha gente se convenciera de que lo privado era mejor que lo público. Y cuando se dieron cuenta, bueno, cuando se dieron cuenta era demasiado tarde. Por eso estaba hoy recordando cosas y fijando que cosas que parecen cambiar muchas veces son exactamente iguales. Miren, me estaba recordando, no sé si la cámara lo podrá tomar. Desde mañana dice, 13 provincias se quedarán sin sus trenes. Es que se había fijado como plazo el 10 de marzo para que todas aquellas provincias que no se hacían cargo de los ferrocarriles, los ferrocarriles cerraban. Bien, como un método de investigación casi sociológica, fui a la tapa del diario, que es el diario Clarín, a ver qué decía ese día 9 de marzo sobre el tema de los trenes. Y la tapa decía que la gente no quiere que se terminen los trenes. Había una encuesta que decía que la gente no se quiere que se terminen los trenes. También decía asesinaron al mafioso que mató a un guardia cárcel. Como verán, los hechos delictivos no empezaron hace dos años, ya estaban en el año 93. Yo la amo, yo te mato, los crímenes pasionales. Vieron que parece que ahora han descubierto los crímenes pasionales. Nada nuevo bajo el sol, señores. Lo único nuevo que tenemos hoy son estos ferrocarriles y que los hemos comprado y los hemos puesto nosotros. Pero la reflexión también viene para los argentinos, viene para los argentinos que siempre tenemos que decidir. porque esto pasaba en marzo del año 1993, hace 11 años y unos meses, no pasó hace unos siglos. Y sin embargo, unos meses después, cuando todo el mundo estaba en contra de esto y demás, bueno, quienes habían cerrado todos los ferrocarriles ganaban las elecciones. Esto nos plantea una reflexión sobre nosotros mismos y sobre nuestras decisiones. Eso sí, podíamos comprar todo importado porque había de todo en el país importado. Juan Carlos, ¿te acordás? Las góndolas rebosaban de artículos importados. Nos habían dicho que un peso era igual a un dólar, así que estábamos todos contentos. Y bueno, después vino lo que vino. Por eso digo, hacernos cargo un poquito todos de esta historia que hemos tenido, festejar este día maravilloso en que hemos podido recuperar los trenes. Y cuando yo recién saludaba a los trabajadores de la empresa proveedora de estos trenes, que es una empresa china, pensar que en el año 49 Mao Zedong llegaba al poder en una China devastada donde no sé si cada chino podía comer a pena media escudilla de arroz. Nosotros acá en el 49 con el general Perón en el poder teníamos todas las fábricas de ferrocarriles y todas las industrias puestas en marcha. Miren dónde están unos y miren todo lo que nos ha costado a nosotros en estos 10 años de industrialización. ¿Saben qué? Hay que empezar a pensar por cuenta propia, no solamente a vivir con lo propio, sino a pensar por cuenta propia qué fue lo que pasó de esa Argentina pujante, única en Latinoamérica que producía trenes, locomotoras, aviones, que llegó a producir en los años 90 desde nuestras fuerzas armadas, misiles de altísima tecnología que fueron obligados a ser desmontados totalmente en todo lo que era nuestra industria de defensa que también era una industria de punta. ¿Qué pasó con esa Argentina que hacía camiones, que hacía autos, que tenía una tecnología de primer nivel? Pasó que la desbastaron, que la desbastaron por espejitos de colores, por baratijas, por eso y por discursos siempre. Los gobiernos populares, democráticos y nacionales han sido difamados, han sido extorsionados, han sido puestos con palos en la rueda permanentemente y con estorbos permanentemente para que fracasen. Y finalmente algunos pensaron que cuando lo lograron echar a Perón habían fracasado y habían triunfado y tal vez algunos fueron a la plaza y no se daban cuenta que estaban asistiendo anticipadamente a sus propios funerales. Por eso digo que en este día tan hermoso para los vecinos y todos los que viajan en el San Martín, este día que tenemos que estar tan contentos, sepamos que las cosas no son fáciles, sepamos que nada es gratis y sobre todo sepamos distinguir lo concreto, lo real, lo que se puede ver tocar de los cantos de sirenas, porque saben qué, las sirenas no existen y además no está Ulises para atarlos a ningún mástil de ninguna nave para que puedan ser atrapados por ellas. Por eso quiero agradecer a todos los que han colaborado en la posibilidad de tener a cabo esto, a que muy pronto podamos llegar a Mar del Plata en un tren que va a recorrer, un tren que es provincial, a diferencia del que va a Rosario que es un tren nacional. También, sin distingo de ningún tipo, como decía recién la locutora, porque Rosario no es gobernada por nuestro movimiento y sin embargo hemos entregado a la Intendenta de Rosario ya un adelanto de diez mil millones de pesos para que pueda construirse la estación de trenes de Rosario. Entonces, es importante que reflexionemos acerca de todas estas cosas, que cuidemos los trenes que son nuestros y que volvamos a hacer esa Argentina que alguna vez fuimos y que estamos construyendo con muchas dificultades, pero que estamos mucho mejor que en el año 2003. Por lo pronto, estos trenes desde hace 50 años no los teníamos en la República Argentina. Acá quiero acordarme también, mira qué cosa, hoy hace 30 años me llamó hoy por la mañana la viuda de Vicente Solano Lima, hoy hace 30 años que moría ese gran dirigente del partido conservador que acompañó a Héctor J. Cámpora en la fórmula del frejuli allá en el 11 de marzo de 1973. Quiero recordarlo con especial cariño porque fue un hombre del conservadurismo popular de la provincia de Buenos Aires, pero fue un hombre muy coherente con todo lo que significaba lo nacional, lo popular y lo democrático. Quiero también, esto también es un homenaje a él, es un homenaje a Raúl Escalabrini Ortiz, a tantos otros luchadores que denunciaron lo que significó también el desarrollo de los trenes en la Argentina, porque también debemos decirlo, el desarrollo de los trenes que fue ideado desde 1919, fue pensado en forma radial, todo fluía a Buenos Aires, ¿por qué? Porque no querían una Argentina industrial, querían una Argentina donde se pudiera traer toda la materia prima sin procesar de los distintos puntos del país, del norte, del sur, del este, del oeste y que confluyera todo en el puerto de Buenos Aires, ahí cargarlo en barcos y procesarlos con obreros en otras latitudes. Acá solamente peones mal alimentados, de pata al piso y nada más, eso fue lo que vino a cambiar Perón y lo que nunca le perdonaron y todavía le siguen sin perdonar. Pero no importa, la historia ya le dio un lugar que ninguno de ellos tendrá y por eso hoy estamos muy contentos y muy felices por haber logrado todo esto. Quiero también agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia, los jóvenes que están en la retaguardia que realmente son el futuro de la patria, no solamente los jóvenes identificados con un color o un partido político, los jóvenes en general que participan en distintos ámbitos, en distintos frentes y que son los que realmente van a reasegurar porque han podido vivir una Argentina diferente en la que hemos demostrado que las cosas se podían hacer de manera diferente y se podían hacer mejor de lo que se habían hecho. Por eso muchísimas gracias y la verdad que estar en esta mañana de sol con todos los trenes, desfilando las formaciones y aquí con los nuevos vagones, es para mí un gran orgullo, como Argentina y también como gobernante. Muchísimas gracias a todos, los quiero mucho. Muchas gracias. 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 Gracias.